El próximo miércoles 13 de junio será un año y ocho meses sin la presencia física de Vale. La misa por el eterno descanso de su alma se oficiará en la parroquia San Juan Bautista ubicada en Plácido Martínez y Brasil a las 20 horas. Se agradece la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias.